Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog post partido en esta ocasión para el Sporting Athletic Club de Bilbao 0-2 que nos ganaron los vascos, un partido en el cual pues no tuvimos ninguna acción, no tuvimos nada que hacer, de acuerdo el primer tiro a puerta fue en el tiempo de descuento, cuento como ocasión una de Sanabria que se fue solo y tiró cruzada y si me pongo a pensar en alguna más creo que no se me ocurre, el Atleti sí que ya de verdad que te marcó un gol de falta en la cual el Pichu sí que está un poco flojo, la verdad que podía haber hecho más Lleven Yat que les pega muy bien, evidentemente para ningún portero y cómodo enfrentarse a un especialista de balón parado que puede colócatela por el estupalo o por el palo largo, en esta ocasión optó por el metidla por el estupalo el Pichu sí que se debió de pensar que iba a colocarla por encima de la barrera y al final bueno, tocóla y tal pero mano blanda y el balón adentro, ¿no? Dicho esto también recordar pues que el Sporting intentó una alineación pues un poquitín más de posesión digamos un poquitín más de tener la pelota con Jalilovic y Ndi para mí no fue lo más acertado porque realmente Jalilovic en banda para mí pierde, pierde gana muchísimo más jugando de media punta y Ndi pues la verdad que todo lo que intentaba hacer era prácticamente imposible porque tenía siempre tres tíos rodeándolo, yo no sé, el planteamiento del Atleti fue buenísimo vale, y el Atleti y el Atleti, un equipo que está jugando Europa, vale, vamos a concentrarnos es un muy buen equipo, muy sólido, la envergadura de los centrales fue, o sea, muy importante de hecho intentamos meter varios balones por arriba y era prácticamente imposible llevar balones tanto a Laporte como a Cheita, si no me equivoco también quiero decir antes de nada que la expulsión de Laporte no hay expulsión ni en nada ya lo puse en Twitter para los que seguisteis el partido en directo pues o bien por la radio o bien por el Twitter y tal que me sigáis no lo toca, Jalilovic ya lo dijo que no lo toca pero que se deja caer y que llamaría, o sea, exactamente el clásico piscinazo y que bueno, que eso, o sea, yo no defiendo eso evidentemente lo mismo que el otro día sé que se equivocaron en contra de nuestra admito que en esta ocasión equivocaron a favor nuestra y vaya, por una vez que se equivoquen pues la verdad que bien poco nos vale, ¿no? lo dicho, en términos futbolísticos estuvimos a merced del Atleti no pudimos, no hicimos nada fuimos marionetes, los cambios tampoco aportaron mucho sí que la verdad que en la segunda parte parecía que empujábamos un poco más parecía que teníamos un poquitín más la opción de meter al Atleti atrás pero vamos, engatiaron esa jugada en la cual de Marcos metió un golazo de la hostia metió un golazo terrible de Marcos un pepinazo que para encima vino una portería justo debajo de la cabina en la que estaba yo retransmitiendo y bueno, fue un golazo impresionante de hecho no sé si la pegó casi 100 km por hora un golazo, bueno, un golazo, un chapo término futbolístico eso poco más puedo decir vi bien a Meret, a Joni vi lupeor no lo vi muy bien, tal vez a lo mejor el acusar el cansancio del partido en tres semanas del equipo jugar de jueves, jugar de domingo bueno, a lo mejor también pesa eso, ¿no? también el equipo pues tiene un cansancio acumulado el medio centro con mascarel para mí no me acaba de convencer hay que intentar algo evidentemente cuando te... Sergio va a ser Sergio el que juegue pero no sé si Nacho Cás está jodido del hombro no sé si a lo mejor probar a Barrera ahí no lo sé, es que no lo sé ahora mismo estoy un poquitín en plan de que no sé qué hacer imaginaos si no lo sé yo imaginaos el Pitu como estará también que estará pues un poquitín hasta aquí también, ¿no? ya de intentar probar cosas y ver que el equipo no acaba de salir, ¿no? dicho esto, bueno de las dos grandes pitades o grandes proclamaciones que ha habido durante lo que fue el tramo de semana postpartido del Granada por la indignación por las redes sociales por la indignación por tantas cosas por el tema de los árbitros, de la directiva, de tal la pañolada pitada del minuto 1 fue muy buena fue una pañolada pitada importante la del minuto 5 sí que me pareció que fue pañolada más light, digamos pero sí que se escuchó, por ejemplo por un Sporting Libre Fernández Vete ya lo cual está bien que se sepa eso deberíamos de cantarlo cada partido entre 15 y 300 veces pero bueno, por lo menos que se cante una y que se cante bien pero luego sí que es verdad que lo que fue el resto del encuentro la afición no escuché mucho a animar o sea, no escuché prácticamente nada a animar poquísimo sí que es bien, es verdad que yo tengo enfrente de la mi camina al fondo norte donde estaban los 2000 o 2000 y pico del Atleti que se los escuchaba muchísimo o sea, no pararon de animar en todo el partido no pararon de gritar no pararon de liar allí de animar a su equipo y a lo mejor eso pues también tiene un punto a favor siempre se dice que el equipo que juega en casa juega con 12 por el tema afición y hoy yo para mí la afición del Sporting tuvo muda tuvo muda sobre todo sabiendo de que el equipo necesita de ese empuje de que el equipo necesita de que la afición esté encima con ellos de que el equipo necesita que metamos presión a los rivales para ellos poder también intentar meter más presión desde dentro del campo si el equipo que te viene a visitar el Molinón no se siente a gusto porque tiene la presión del público allá chuchando pues digo yo que será mejor que si tan tranquilamente como si tuviesen un entrenamiento evidentemente luego los que dan dentro del campo tienen que hacer lo suyo tienen que darlo todo tienen que hacer todo lo posible y Abelardo y Iñaki Tejada y todos por sacar el mejor equipo por defender lo mejor que puedas dentro del campo pero si jugamos en el Molinón y estamos mudos o marchamos cuando falta media hora para que acabe el partido pues yo que queréis que os diga hermanos eso no oye no oye mareona ni mis cojones en bicicleta entonces bueno muchos por el Twitter me lo echasteis en cara de que lo dije en la radio de que me tal yo simplemente lo ratifico yo no soy una persona que se considere de los que suele ir al campo a estar tranquilamente si que puedo a lo mejor tener altos y bajos meternos un gol pues es verdad que evidentemente cuando te meten un gol vienes hasta abajo joder y es normal a todo el mundo y pasa pero tienes que intentar salir arriba tienes que intentar animar al equipo porque si no en el momento en que te metan un gol que apagamos el partido y marchamos o en el momento en que te metan dos y más cuando nos estamos jugando la puta vida estamos jugándonos la permanencia hermano estamos jugándonos lo todo venimos de que nos pinten la puta cara en Granada y no noté si enfado en la grada no noté nada no noté esos ganes de decir cago en la puta que somos el Sporting que vamos a estar aquí dando guerra no lo noté no lo noté a lo mejor si que es verdad que los que estáis hacia el sur o en esta ocasión la grada más hacia el sur si que lo notará por los ultravoys y tal pero yo estando en la grada oeste en la cabina 12 yo no noto nada de eso y es más miro hacia abajo y cuando no entendí para nada que cuando se retirara Duriz la gente lo aplaudiera yo no sé que ya Duriz y ni esta que nos dio un mundial o algo no lo entiendo no entiendo que Duriz jugó en el Sporting o hizo algo en el Sporting o Llevilla o no sé Diego Castro o algo no entiendo porque se aplaudió a Duriz yo realmente no sé si a lo mejor me lo puede explicar en comentarios pues genial porque yo no lo entiendo entiendo que lo aplauden los de la Leti pero los del Sporting no sé estoy como en plan de deciros te voy a aplaudir al de la Leti para que los del Sporting vean que estoy enfadado con ellos y luego dejo de respirar y si no marca el Sporting pues me hago no me joder chaval vamos a ser un poco tal estoy reventado de la garganta llevo todo el puto fin de semana en casa solo salí hoy para ir al fútbol y la verdad que estoy bastante embajonado ahora mismo porque perdón ahora mismo son demasiados palos esta semana tío o sea fueron palos todo seguido fueron cañonazos del español del 2-4 a ir allí y perder en Granada 2-0 y ahora que te pinten la cara 0-2 y una semana jodida y una semana difícil para mí para todos los aficionados del Sporting para los jugadores para el cuerpo técnico y para los que seguramente ellos la peleen más este tema será la casina de cristal chicos yo eso tengo lo más claro que clarín 23 años ya lleven ahí al calorín 23, 24, 22 no os lo sé decir exactamente pero lleven ahí al calorín de puta madre mientras tanto nosotros discutimos yo puedo discutir con vosotros sobre si la afición animó si no animó si jugó mejor Lora si jugó mejor así que el Twitter o sea el Twitter lleve una constante lleve una constante aquí de ahora mismo de odio bastante odio pero bueno no pasa nada que lo que os comentaba que yo puedo estar discutiendo con vosotros tranquilamente de si hay mejor uno de si hay mejor otro que si soy un un bocachancle de mierda por insultar a la afición que por qué coño tengo que criticar yo a los que paguen su abono rigurosamente y van al campo tranquilamente que yo no critico a nadie tío que yo simplemente digo que yo en 20 años que llevo de socio en la puta vida abandoné un partido antes del minuto 90 92, 93 antes de acabar el partido antes de que el árbitro pitara yo en la puta vida abandoné un puto partido así y mira que comí mierda en segunda y mira que había veces que decía yo joder pues jugamos contra el arrancatapinos del medio como dice Abelardo y joder pues podría estar en la pista intentando echar mano alguna pero no en la veana tranquilamente pues no iba al campo iba al campo sufría allí como un hijo puta cuando estábamos 8.000 9.000 en el campo cuando éramos putas mierdas allí que no iba nadie ni Abel pero entonces ahí no molaba porque claro no venía el Barça ni el Madrid ni el Atleti ni el Atlético como va a venir en la semana dentro de 15 días entonces por lo que yo digo que yo no entiendo eso de ir al campo y marchar antes o ir al campo y no animar a lo mejor yo porque yo también soy joven y todavía tengo la sangre como digo yo ahí alterada a lo mejor cuando tenga 50, 60, 70 años pues a lo mejor estoy ahí sentado y estoy allí a lo mejor de aquella fumo fumo puros así estoy así con un puro de la virgen y con una y con la petaca whisky estoy allí de puta madre y luego digo Abelardo hijo de puta y critico un poco tal y marcho ¿no? no sé tío eso cada uno y cada uno a lo mejor hay los que quieren ir al fútbol pues para ver a los jugadores o para ir a ver al rival o para ir a hacer vida social a lo mejor queden y van a comer y luego van al fútbol yo por ejemplo voy al fútbol porque yo siento el sporting dentro y si no estoy pues dándolo todo digamos evidentemente ahora que estoy yendo a la radio no puedo bueno puedo deciroslo Luis Edu tranquilamente que estoy en la cabina aquella que se me hace pequeña de cojones porque cualquier día voy a reventar a cabezazos pero intento más o menos estar un poquito incomedio pero los que están conmigo en la grada los que están conmigo en la grada siempre allí cualquiera que me conozca puede decirlo de palabra que yo no paro nunca siempre estoy gritando aplaudiendo silbando insultando todo lo que puedo hacer pues hágolo entonces a lo mejor por eso no entiendo la filosofía del no animar del no aplaudir o del no increpar incluso silbar a tus jugadores cuando lo hacen mal pero hacer algo ¿entiendes? o intentar pues yo que sé crítiques constructivas no sé algo algo no sé tíos o animar o silbar al rival para que tenga la presión algo tíos entonces es por lo que yo os comento de que no entiendo lo que hoy pasó en el molinón que yo esperaba que hubiese una caldera como bien se habló todos estos días en las redes sociales que sí que pones algo y de aquellos sí 50, 60, 80 retweets 150 favoritos vamos ahí pañolada no sé qué no sé cuánto pero luego a la hora de la verdad chicos por mucho que lo hagas por el Twitter y por el Facebook y por su puta madre si no lo haces o no lo tienes que hacer no va a valer para nada entonces nada chicos lo he dicho yo aquí abajo vosotros en comentarios como siempre máxima libertad de expresión comentáis lo que queráis ponéis pues eso en comentarios lo que os pareció si animaste si marchaste si lo que digo está mal si lo que digo está bien podéis vosotros cada uno explicar aquí lo que os salga de los huevos esto otra cosa no pero aquí censura no hay ¿no? y nada chicos ahora el viernes tenemos otra final importantísima contra el Málaga evidentemente allí no vamos a poder ir a animar al menos yo no voy a poder ir porque me he quedado un poco fuera mal y porque tengo que trabajar y demás pero si alguien puede ir pues oye que anime a tope y los que no pues ya sabéis al otro lado de la radio al otro lado de la tele y a sufrir a sufrir todos juntos así que nada chicos lo dicho espero vuestro like dejadlo ahí likeazo si os mola el tema de los vlogs si estáis de acuerdo si no pues oye pues dejad mis like podéis hacer lo que queráis comentar abajo y si os queréis suscribir darle caña que ya somos más de 7000 en el canal y bueno vamos poco a poco subiendo un día malo una semana mala esperemos que esto se revierta que esta situación cambie y recordar chavales que por muy 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 desacuerdo que tenemos en el tema de que a mi me guste más un jugador a ti te guste más un portero a mi me guste más un entrenador a ti te guste más otro a mi me guste más animar a ti te guste menos animar lo que tenemos que tener claro es citar toda la afición del Sporting Unía y en que el cáncer del Sporting y Fernández que el cáncer del Sporting chavales mientras la familia Fernández siga ahí vamos a estar jodidos estaremos subiendo mantendrémonos bajaremos subiremos bajaremos mantendremos pero va a ser siempre la misma puta historia va a ser siempre la misma mierda ya se destapó lo de Doyen otro día saldrá otra cosa ahora aparecerá no sé quién y la puta misma mierda hermanos si no nos juntamos y hacemos algo para sacar esta puta lacra de aquí y es y cuando digo hacer algo y es tan sencillo como apoyar todo lo que haga tu fe nunca decaiga por ejemplo o pañuelas en el minuto 5 o hacer alguna concentración puerta cero antes de los partidos o como hoy que sí que lo vi porque yo llegué tarde pero sí que vi en la tele de que hubo concentración en la puerta parking esperando la directiva para increpar que eso da bien eso es lo que tenemos que hacer y en eso sí que no podemos dudar y en eso sí que tenemos que estar unidos porque somos el Sporting el Sporting somos nosotros vosotros imaginaros un estadio sin afición de que vale de que vale un equipo eso nada no vale para nada no vale para nada y eso tarde o temprano si nos damos cuenta nosotros no les va a quedar más mal a ellos que torcer el brazo no les va a quedar más mal tarde o temprano van a tener que torcer el brazo pero bueno seguimos en la lucha chavales lo dicho un abrazo que tengáis buena semana y nos vemos en próximos vídeos chao